Es muy duro, tú te puedes imaginar. Pensar que estás con alguien que conoces y de pronto no... He perdido la sensibilidad por completo, soy un insensible en este sentido. Vive tu vida. Es un consejo muy sencillo. Muy simple, pero a la vez muy profundo. Qué barbaridad, pero no me afecta para nada, me des... En medio de toda la situación personal que está viviendo, Shakira aún tiene un gran motivo para sonreír. La colombiana, quien está inmersa en el proceso de separación de Gerard Piqué, llenado de entrar a un nuevo juicio por sus presuntos actos en contra de Hacienda, ha reaparecido Shakira en perfiles sociales con una muy buena noticia. Bien dicen por ahí que después de la gran tormenta viene la calma. Su separación con Gerard Piqué y todo lo que está implicando esto, ha tenido a Shakira en el ojo del huracán. Pero la cantante colombiana publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de sí misma con un increíble premio. En días pasados pudimos ver cómo Shakira y Gerard Piqué tuvieron una reunión, donde además de no llegar a ningún acuerdo, Gerard Piqué rechazó cualquier oferta de la cantante para quedarse con los niños, porque las dos partes acordaron la custodia de los pequeños. En pocas palabras, Gerard quiere quedarse con Sasha y Milán, y por supuesto Shakira quiere quedarse con los niños también. Llegados a este punto, por fin parece que las cosas van cambiando, y una buena noticia por fin está siendo reflejada en las redes sociales de la cantante. Al respecto también tenemos que añadir que Shakira está por iniciar el juicio en su contra que se está llevando a cabo por el Ministerio de Hacienda Español por supuestamente no haber pagado los impuestos correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, por lo que Shakira podría estar varios años en las instalaciones de las autoridades. Pero afortunadamente los días grises de Shakira cambiaron, cuando recientemente recibió un premio por parte de Spotify al recibir mil millones de reproducciones de su canción, Hips Don't Lie. Después de muchos tragos amargos, por fin viene esta gran noticia. De igual manera se supo que todavía hay esperanza de que el Tribunal Fiscal se apiade un poco de Shakira y ver cómo tratará el asunto. Por supuesto Shakira en su publicación agradeció el apoyo de quienes la siguen de una manera incondicional. Así es como la cantante colombiana sumó un nuevo récord en una exitosísima carrera musical, la cual no deja de darle alegrías en un momento que sin duda alguna es demasiado complicado para ella. A pesar de que esta canción ya tiene varios años, recordemos que ha sido uno de los éxitos más grandes de la cantante. Y es que ¿quién puede olvidar ese movimiento de caderas de Shakira en el video? Todos y cada uno de nosotros lo intentamos. Y aunque obviamente fallamos de una manera épica, la cantante siguió éxito tras éxito. Fue justamente para el Mundial de Sudáfrica 2010 que Shakira alcanzó otro gran éxito mundial al sacar la canción Waka Waka. Y en ese momento de su carrera también se marcó un gran punto en su vida personal, ya que fue en ese momento cuando se cruzó con el futbolista español Gerard Piqué. Y el resto es historia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.